En el país muchas personas desconocen en qué consisten los derechos y beneficios que tienden al convertirse como colaborador de alguna empresa, afirma Amaru Pereira, asesor de empresas. No importa la actividad económica, el puesto, sí lo he notado bastante en mi experiencia, aunque la empresa tenga el reglamento interno, aunque le den la charla, aunque le den el reglamento interno en estilo cuadernillo, no lo leen lamentablemente. No conocen sus derechos, no conocen sus obligaciones, qué otros beneficios pueden obtener en caso que le apliquen una sanción, cuál va a ser el sistema de quejas, no lo conocen lamentablemente. Y ahí podemos solicitar cuáles son tus beneficios o el momento que te apliquen una sanción, cuál va a ser tu forma de reclamar o a qué derechos tenés o cuáles son tus obligaciones a nivel interno. Solo se va en lo que dice el contrato y el contrato solo va enfocado al puesto de trabajo y las obligaciones de reglamento interno se estandarizan a nivel general dentro de una empresa. Entonces, al no conocer sus derechos, lamentablemente no van a poder reclamar o hacer uso de ese derecho. Pereira dio a conocer cuáles son los derechos de cada trabajador. Normalmente el código establece entre los derechos, deberes y obligaciones, tenemos que tener derecho a que le entreguen un contrato o la copia del contrato, tener derecho a que sepa cuáles son sus funciones, su jornada de trabajo, que le entreguen las herramientas, equipo mobiliario que vaya a ocupar, según el desempeño que vaya a laborar, tener derecho a conocer cuánto le van a pagar, cuáles son las deducciones de ley. Por ejemplo, si hay un salario que no aplique IR, que sepan que suelen anunciar lo que es INSS, tener derecho a conocer en caso que aplique una sanción, cuál fue la falta que incurrió, tener derecho a cualquier beneficio que haya otorgar el empleador, ya sea una compensación indirecta o indirecta, por ejemplo, los tipos de incentivos, en caso de que aplique, tipos de comisiones, en caso de que haya una evaluación de desempeño en la empresa, qué resultado, si se obtiene, cuál va a ser la comisión que va a obtener. Entonces, todo eso estipula el código o también lo que quiere considerar pertinente el empleador. Noticias 12, Darlen Tellez.